Hoy continuaremos exponiendo los secretos de trucos espectaculares e ilusiones mágicas. En este video descubrirás dónde desaparecen los chupa chups y cómo cambiar el palo de la carta pero no completamente. Comencemos nuestra presentación con un truco brillante e inusual. Muéstrale a un amigo un pompón amarillo y un tubo de cartón. Tira el pompón en el tubo y cae sobre la mesa. Hazlo una vez más y el pompón está sobre la mesa nuevamente. Inténtalo una vez más y el pompón ha desaparecido. Haz un conjuro y ¡hurra! La pelota amarilla esponjosa está de vuelta con nosotros. Te diremos cómo hacer el truco. Necesitarás una hoja de papel, una tira de fumirán negro y una manga de cartón. Pega el papel por toda la manga y recorta círculos de fumirán y pégalos en la manga. En lugar de un círculo corta un agujero del mismo tamaño y para abrir visualmente el agujero inserta una hoja de papel negro en el tubo. En el momento correcto pon tu pulgar en el agujero y atrapa el pompón. Un truco simple pero muy interesante. El siguiente truco en la cola es un truco divertido. Un ligero movimiento de manos y las cartas aparecen directamente de la boca del mago. Necesitas unas 10 cartas de juego. Ponlas en una pila y escóndelas en tu mano. Lleva tu mano a tus labios y efectivamente cambia las cartas. Muéstrale a tus amigos y déjalos divertirse. Y en el próximo truco te presentaremos el señor de las sombras. Tienes una hermosa rosa frente a ti y proyecta una sombra en la pared. El mago se acerca a la pared y le pasa un cuchillo a la sombra. ¿Qué vimos? Nuestra rosa pierde un capullo y se va. ¿Cómo es esto posible? Revelaremos el secreto. Para este truco necesitas una rosa artificial. Corta su capullo y hojas. Pégales una tanza delgada a ellos. Arma la rosa con la ayuda de cinta adhesiva doble cara y pon el jarrón con la flor sobre la mesa en un mantel largo. Oculta el asistente debajo de la mesa y sincrónicamente con los movimientos del cuchillo tu amigo tira de los hilos que son visibles para el ojo. Un truco espectacular al borde de la mística. Hay otro truco inusual en la línea. Es una pieza de azúcar refinada dibuja en tres números con un lápiz. Tira del azúcar al agua y muestra la mano limpia del asistente y sosténla sobre el vaso durante unos segundos. El xerox mental funcionó. Por voluntad del mago la figura aparece en la parte posterior de la palma y el secreto es presionar tu dedo fuertemente contra el azúcar. Y el tres está impreso en tu pulgar. Simplemente transfieres la imagen a la palma de la mano de tu amiga. Y para este truco necesitas los auriculares de tu amiga. ¡Hey! ¿Por qué los atas en un nudo? Siempre se enredan de todos modos. No tengas miedo, tus auriculares están en manos de un profesional. Tira de los extremos y el nudo se desata fácilmente. El secreto es que mientras supuestamente atas un cable lo interceptas de la misma forma y el manojo resulta ser irreal. Y ahora mira, un chupa chups mágicamente se disuelve en el aire o más precisamente en algún lugar en las profundidades de las manos furtivas de un mago. El truco es que mientras empugas el palo con los dedos mueves el caramelo hacia la palma de tu mano izquierda. Fácil pero muy impresionante. Delante de la audiencia coloca un pequeño pañuelo rosado en el vaso. Cúbrelo con un sapén verde en la parte superior y estira los bordes. El pañuelo pasa a través de la tela y aparece al otro lado. De hecho tienes dos pequeños pañuelos. Estira una banda delgada con tus dedos. Pon un pañuelo rosa en el medio y con ayuda de una banda elástica gíralo en los pliegues de la tela. Al tirar del pañuelo sobre el vaso quitas el elástico de la tela y se cae al fondo del vaso. Y para este truco elemental necesitamos dos pedazos de papel de diferentes colores. Pon la tira rosa encima de la amarilla. Dóblalo hasta el final. Despliegalo hacia atrás y las tiras están invertidas. El secreto está en que al girar los pedazos del papel vayas al borde mismo e imperceptiblemente voltees el borde de la hoja inferior de esta forma. El truco funciona casi automáticamente pero siempre se ve muy impresionante. Nuestro mago decidió trabajar como varista y puso dos vasos vacíos sobre la mesa. Vierte jugo de melocotón en uno de los vasos y con tanto calor el hielo es un indispensable para la deliciosa bebida. ¿Ah? ¿Qué? ¿Tienes dolor en la garganta? Vamos a arreglarlo. Pon el vaso con el jugo en un vaso vacío. Saca un vaso vacío con hielo. ¡Toma aquí! Está tu porción de jugo sin hielo especialmente para el dolor de garganta. ¿No entiendes lo que pasó? Nosotros te diremos. Necesitas dos vasos desechables. Corta uno de ellos por la mitad y haz un agujero en la parte inferior del otro. Pon el vaso en la mitad cortada y comienza el show. El líquido se filtra a través del agujero y permanece en el vaso junto con el fondo de plástico. Los cubitos de hielo permanecen en el fondo del vaso y cubren el agujero totalmente. Las cartas se dibujan en la palma de tu mano y flotan en el aire, pero el efecto del hechizo mágico está llegando a su fin y las cartas están dispersas por todo el mostrador. Revelemos el secreto de esta misteriosa levitación. Necesitarás dos cartas de juego. Abra una ventana en la carta con un cuchillo para papel y conecta las cartas con un pegamento universal. Desdobla la caja de cartón y sujétala entre tus dedos. Forma un círculo con las cartas y levanta suavemente la construcción de ellas y será muy impresionante. Para el próximo truco necesitarás una cinta de raso y una taza. Pasa la cinta por el asa y pellízcalo. Tira rápidamente de la taza a un lado. La cinta pasa a través del mango de cerámica, pero la taza permanece intacta. El secreto es tener tiempo para crear un bucle en la cinta e interceptarlo con la mano. Presuntamente superando el obstáculo del mango, la cinta simplemente lo puntea. Mira qué puedo hacer. Las cartas se pegan al tablero como si estuvieran hechas de metal. Por supuesto no son de hierro, pero todavía hay un par de gramos de metal en ellos. Usando cinta adhesiva de dos caras, une dos imanes miniatura a la camisa de la carta. Hecho. Efectivamente, tira las cartas sobre una superficie metálica o magnética y disfruta de las caras sorprendidas de tus amigos. Hagamos un experimento interesante con agua. Llena la botella de plástico. Dale la vuelta y el agua no sale de la botella por un tiempo y solo con una brusca sacudida cambia la situación. El flujo de agua se precipita con el contenedor de plástico y necesitas una botella de medio litro y una pequeña pieza de plástico. Revisa el contorno de la tapa de plástico y recórtala. Usando un soldador, haz un agujero en la base de la botella y vertiendo agua, cierra el agujero con tu dedo. Dale vuelta y ponle un tapón de plástico en el cuello y se crea un vacío en la botella y se succiona el círculo de plástico hacia el cuello. Es todo este truco. Prepara los accesorios para el próximo truco. Necesitas un plato con una cuchara desechable, un salero y un pimientero. Vierte un poco de sal y pimienta. Acércales una cuchara seca y las especies comienzan a pegarse en ella. El secreto es frotar previamente la cuchara con lana y la electricidad estática será sin engaños. Examina con cuidado las manos del ilusionista. Esta están absolutamente vacías. Comprueba las mangas y tampoco hay nada. Junta tus manos y luego lentamente muévelas hacia los lados. ¡Magia! Una moneda brillante aparece en la mano del mago de la nada. El misterio del truco está escondido en un imán ordinario. Esconde el imán en el piegue de la manga y magnetiza la moneda a través de la tela, colocándola en el interior de tu mano. Discretamente quita la moneda de la camisa y ¡Ocus Pocus! apareció la moneda. Vamos a sorprender a tus amigos con un truco con fósforos quemados que se iluminan de nuevo. Enciende un fósforo en la caja y aparece una luz brillante en un fósforo quemado. Por supuesto, los fósforos quemados son solo una ilusión. Necesitarás un marcador negro ordinario. Pinta la cabeza del fósforo y haz lo mismo con el resto. Este es todo el secreto. El mago está sosteniendo una baraja ordinaria de cartas. Pon el siete de bastos en las cartas y quítalos del otro lado. Pero algo extraño está sucediendo. En movimiento, la carta cambia de palo. Son los bastos en la parte superior y los corazones en el otro lado. Claramente hay algo mal aquí y ahora te diremos qué es. La solución del truco es que inicialmente necesitas insertar los siete corazones en la posición del mazo. Al mover el siete bastos de la baraja, se coloca sobre la carta secreta. Lo principal es sujetar firmemente la baraja desde dos bordes para que la carta no se salga accidentalmente. Asegúrate de ponerle me gusta a este video si te gustó. Escribe en los comentarios cuál de los trucos te sorprendió más. ¿Un truco con una rosa, una broma con jugo y hielo o la aparición de las cartas de la boca? Suscríbete a nuestro canal y no olvides hacer clic en la campana para estar al tanto de todos nuestros nuevos videos. ¡Nos vemos pronto en Troom Troom!